El hacinamiento que existe en los centros de reclusión policiales del país cada vez es mayor debido al retardo procesal y a la demora en el traslado de los privados de libertad a los recintos penitenciarios. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, ha informado que al menos 33 mil detenidos se encuentran bajo arresto en estaciones policiales, lo que vulnera los derechos humanos de los reclusos y afecta el funcionamiento de los organismos de seguridad. La falta de construcción de nuevas cárceles y la superpoblación de privados de libertad en ellas retrasa los traslados de los reos, lo que incluso en algunos casos ya han sido condenados por el tribunal, pero no han podido ser enviados a los centros penitenciarios. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ha desmentido el hacinamiento en los centros de reclusión temporal, alegando que desde su despacho se le garantiza el debido proceso. Sin embargo, alcaldías y gobernaciones han denunciado el exceso de detenidos en los calabozos de las comisarías del país. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como escuchaban en nuestro micro introductorio, hoy estaremos hablando sobre la situación de estas cárceles donde se encuentran algunos detenidos que esperan el proceso judicial. Algunos de ellos, como decía nuestro micro, ya han sido enjuiciados, sin embargo permanecen allí, no han sido trasladados. Dentro de las causas y las consecuencias podemos destacar violación a los derechos humanos, también tenemos, pues que esto promueve también ciertos motines y situación de secuestros, como por cierto el día de hoy se ha presentado en el estado Táchira. También tenemos que se están violando lo que es el debido proceso de cada uno de los detenidos que se encuentran allí, y por supuesto el retardo procesal que hace que estas personas que aún no han sido enjuiciadas permanezcan allí sin tener ningún tipo de juicio. Parte de las causas y de las consecuencias que se pueden observar de esta situación, pero nosotros queremos conocer su opinión. ¿Qué opinión tienen sobre la situación de hacinamiento en los centros de reclusión policial? Coméntelo con la etiqueta numeral reporte hacinamiento. Por cierto, que acá en el municipio de Chacao el alcalde lo ha denunciado de manera reiterada, así que los habitantes del municipio de Chacao también pueden ayudarnos a responder estas incógnitas. ¿Qué consecuencias cree usted que trae el hacinamiento en los centros de reclusión policial? Recuerden nuestras cuentas en Twitter, reporte-gb, y mi cuenta personal por donde también pueden hacer sus comentarios y su participación, arroba Melisa Turibi, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Cómo se podría solucionar el hacinamiento en centros de reclusión policial? No olviden nuestra etiqueta numeral reporte hacinamiento. Una realidad muy palpable en nuestro país. Más allá de declaraciones, es algo que cualquier persona que tenga a un familiar en esta situación puede evidenciarlo. Pasando ya a las informaciones, tenemos que a juicio del defensor del pueblo, Tarek William Saab, hay un exceso de privados de libertad en centros de reclusión policial. Vamos a buscar dos puntos referenciales para empezar un plan operativo de, vamos a decir así, de articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás gentes para el deshacenamiento en el destacamento número 7 de la Policía Nacional Bolivariana, que es un lugar sumamente delicado porque, lo hemos dicho, ahí deberían estar 40, 50, 60 privados de libertad en tránsito y hay aproximadamente 700. Y el 6 CPC del Llanito, donde hay aproximadamente más de 100 privados de libertad que no debieran estar allí. Muchos de ellos en calidad, como dije, de condenados, otros sin ser sometidos a juicio. Nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación. Vean ustedes que nosotros ofrecimos una mesa técnica de trabajo para hablar de 33 mil privados de libertad olvidados. Nadie los nombra, nadie los menciona. No hay partidos políticos que levanten banderas en favor de estos 33 mil venezolanos y venezolanas que están en estaciones de policía, como hemos dicho, hacinados. Precisamente de estos casos que menciona el defensor del pueblo, sería oportuno también conocer el pronunciamiento por parte de las autoridades encargadas de darle solución a este problema. Y especialistas y organizaciones sin fines de lucro apuntan a dos factores fundamentales, como los causantes del hacinamiento en los calabozos policiales. Yo quiero en primer lugar aclarar que en los centros de detención preventiva, en retenes policiales, comisarías, el nombre que se les quiera dar, son centros transitorios donde las personas deberían de estar exclusivamente por 48 horas. Al ser llevados a la audiencia de presentación, el juez decide el lugar donde esta persona va a ser recluida. Esa es la teoría. En la práctica, es una consecuencia del grave hacinamiento que hay en los recintos carcelarios normales, los que todos conocemos, que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, porque no se han cumplido con las promesas de construcciones de nuevas cárceles. Entonces, este hacinamiento, que es crítico, hablando de una población en las cárceles tradicionales de 50 mil reclusos para redondearlo, y solamente hay cupo para 20, tenemos que hacer que hay 30 mil que no tienen cupo. Y a esto tenemos que sumarlo, porque es la verdadera cifra de personas privadas de libertad en Venezuela. Tenemos que sumarle los 33 que dice, tomando las cifras que da el defensor del pueblo, los 33 mil que hayan los retenes policiales. Estamos hablando entonces de que tenemos 83 mil, 84 mil, por ahí, personas privadas de libertad. Una cifra verdaderamente grave, y grave más la situación que se está viviendo en los retenes policiales. Entre tanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones sostiene que también es necesario revisar el marco legal que rige los procesos penales del país para garantizar una mejora en el tema del retardo procesal. El primer responsable de todo esto son las reformas que le han hecho al Código Orgánico Procesal Penal, porque la Constitución establece en el artículo 44, precisamente, que son 48 horas en lo que es el procedimiento hasta la presentación del juez para que dicte la medida privativa o de libertad. Si dicta la medida privativa, ese señor inmediatamente debe ser trasladado a un internado judicial. Cuestión que aquí no hay, porque lamentablemente el Ministerio de Asuntos Penitenciarios está clasificando lo que es la detención preventiva de una manera que no es la que está establecida en un procedimiento penal. Esta situación de la reforma que le hicieron al Código Orgánico Procesal Penal, que anteriormente era 48 horas y lo subieron a 96 horas. Esta situación ahora que tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, es que en vez de una vez que el juez dicta la medida privativa de libertad y que el juez establece en la boleta de encarcelación, dónde debe ir esta persona y no lo aceptan, sino que es la dirección de la policía que debe pedir cupo, trae como consecuencia que las policías se conviertan en internados judiciales. Entonces, ¿cuáles son la mayoría de los problemas que hay? Un hacinamiento del 800%, porque ahí hay calabozos que nada más son para 5 personas y tienen 50 y tienen 60 personas. Y segundo, se le viola a las personas que están detenidas el derecho a la alimentación, el derecho a ver el sol, el derecho a tener un baño, por lo menos para asearse. Por cierto que para abordar estas problemáticas, el Ministerio Penitenciario aplicaba lo que se llamaba el Plan Cayapa. Si tiene tiempo que no se aplica, pues habría que hacer un seguimiento para conocer si esto pudiera de alguna manera tener un efecto en la situación de hacinamiento presente en la actualidad. Y la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, descartó que exista un problema de hacinamiento en los centros de reclusión del país. Aseguró que la situación se presenta en niveles municipales y estadales por la falta de planificación de estas autoridades. Cada vez que revienta un problema en policía, porque los gobernadores tienen que, por maltrato constitucional, cumplir con su obligación. Los gobernadores coordinan conmigo. Cuando me piden a mí atención, yo voy. Cuando los alcaldes me piden atención, yo voy a colaborar. Pero no es la responsabilidad a mí ir a hacerle el trabajo a los gobernadores ni a los alcaldes. Ellos tienen que tener una logística. Tienen que tener, primero, cumplir con su obligación constitucional. Para eso ellos reciben un situado. Y el presupuesto lo tienen que distribuir previendo los gastos en materia de seguridad y la atención a las cárceles de policía. Pero Richard Blanco puede dar fe que en los dos penales donde él fue no hay hacinamiento. Por eso es que yo discuto. Cuando dicen que hay hacinamiento en las cárceles, bueno, habrá hacinamiento en la policía de Chacao, en la policía de Baruta, en la policía de Sucre, en el Cepinami, en el IAPN, allá en la comandación de policía de este Capriles, de este Inecto, habrá hacinamiento allí. Ah, que yo tengo que ir a hacerle el trabajo a Capriles, por Dios. Ellos pretenden tapar aquí el sol con un dedo. Y también como quieren, ellos acostumbrados a hacer demagogia, a engañar y a escalar engañando, ellos creen que el pueblo debe ser un ignorante. Ellos presumen que el pueblo desconoce que aquí hay una distribución del poder nacional, estadal y municipal. Continuamos con más de Reporte Estelar. Hoy estamos analizando la situación de hacinamiento en nuestras cárceles. Y más de 100% de hacinamiento se registra en los cuarteles de prisiones de la policía del estado Táchira. Así lo informó el director del organismo, Amador Torres. Nuestra compañera Angie Murillo nos trae los detalles. Adelante, Angie. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. Esto explicó que 82 de estos detenidos ya fueron condenados y no han sido trasladados a otras cárceles, por lo que se encuentran en conversaciones con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para que sean ubicados en otros recintos. Y de esta manera disminuir el hacinamiento y evitar que se registre alguna situación irregular. Están reforzando, colocando cámaras de seguridad también, cambiando constantemente los oficinadores policiales para evitar cualquier compromiso con los internos de estos retenes policiales. Y las requisas son constantemente. Lo que se quiere es demostrar que este Poli Táchira tiene el dominio de los calabozos. Aquí no se van a permitir ningún delincuente retenido en estos calabozos que se cree un pranaquino. Eso lo estamos erradicando. Por otra parte, señaló que tres sujetos fueron detenidos en el municipio Junín. Esto luego de que efectuaran un robo masivo. Se encontraban atracando a los consumidores de unas ventas de comida rápidas y mediante un llamado al cuadrante de la policía y la pronta acción del policial fueron capturados, recuperándose ocho celulares, igualmente un arma de fuego calibre 38 que portaba uno de los delincuentes. Con esto llegamos ya a 178 armas de fuego retenidas por mi gestión aquí en la policía del estado Táchira. En otro procedimiento fueron detenidos Kevin Montoya y Javier Díaz. A los sujetos les fue incautado un revólver con dos cartuchos sin percutir y fueron puestos a orden del Ministerio Público. Es el aporte a esta hora y con ello retornamos a Caracas. Gracias Angie. Nuestra compañera Angie Murillo que nos hacía este reporte más temprano. Y continuamos en la región andina, específicamente en el estado Mérida. Allí nuestro compañero Elvis Rivas también nos trae un reporte que nos pudo presentar más temprano. Veamos. Hola amigos de Reportes de la Alba, buenas noches. En el estado Mérida la activista de Derechos Humanos del Observatorio Penal Mérida, Sarita Montiel, manifestó que es preocupante la situación de hacinamiento existente en los retenes policiales debido a que esto desfavorece la reinserción a la sociedad de los privados de libertad. Verdaderamente es terrible el hacinamiento que existe en nuestra entidad, tanto en el retén policial, como es sabido por todos, ya allí es urgente, es una clemencia lo que solicitan los familiares por el abuso de la violación de derechos humanos al tener a esas personas en ese estado de hacinamiento. Igualmente ahora se le suma el centro también preventivo, supuestamente como lo es la policía municipal, que queda frente al aeropuerto de nuestra entidad, también donde ya se deja ver que ya no hay más acceso para los privados de libertad. Igualmente el 6CPC, el cual es un órgano que no le corresponde mantener gente recluida en esas instalaciones y también está desbordada de privados de libertad que se encuentran en el mismo. Nosotros acá en la entidad estamos esperando desde el 2014 una promesa del ciudadano gobernador donde se iban a crear nuevos centros de reclusión, no sabemos qué ha pasado con esto. ¿Cuáles son las consecuencias del hacinamiento en los retén policiales? Mira, hay un número grande de heridos porque se forman reyertas, hay problemas. Por la alimentación, la cual ya para llegar a estos privados de libertad es de una manera humillante. Vemos con mucho estupor y con mucho asombro cómo se presentan ahora ciertos centros de reclusión donde se está aplicando un orden militar sin tener exámenes psiquiátricos, exámenes mentales, exámenes físicos, sino obligando a todos los que allí se encuentran privados de libertad a mantener un comportamiento y un orden cerrado, militarizado. Según la activista de Derechos Humanos, el centro penitenciario de la región andina también se encuentra en igual situación de hacinamiento. Es la información en el momento y con ella retornamos a los estudios. Gracias Elvis. Y nuestra compañera Karina Quintero nos realizó un reportaje desde el Estado Zulia para conocer cómo se encuentra la situación de los retenes en esa entidad. En el Estado Zulia solo quedan los retenes de San Carlos y Cabimas, así como los comandos policiales para albergar a los ríos, luego de que en el año 2013 fuera cerrada la cárcel nacional de Sabaneta, ubicada en Maracaibo, y a principios de este año desalojado el centro de arrestos preventivos El Marite, ubicado al oeste de la capital zuliana. Según denuncias de familiares de algunos privados de libertad, esta situación ha generado colapso en los centros policiales de reclusión del Estado. Durante su visita más reciente a la región zuliana, la ministra para Asuntos Penitenciarios Iris Varela aseguró que aún continúan los trabajos de reacondicionamiento del reten el Marite en Maracaibo. Aunque no precisó la fecha en la que se abrirá de nuevo el centro de arrestos preventivos, la ministra Varela acotó que se hará con todas las condiciones del régimen penitenciario. Según estadísticas del Observatorio Venezolano de Prisiones, para abril de este año, los comandos policiales del Estado Zulia estaban en su punto máximo de albergue. Entre los municipios Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Mara, hay unas 741 personas arrestadas por distintos delitos que no fueron trasladadas a centros de arrestos preventivos. El año pasado, el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló además que la aglomeración de reclusos en los retenes y cárceles en Venezuela era de 190% y en las comisarías de 300%. En la región aún se espera que entre en funcionamiento nuevamente el centro de arrestos preventivos en Marite con el nuevo modelo de régimen penitenciario. Desde el Estado Zulia, Karina Quintero, Globovisión. Bien, y esa es la situación en el Estado Zulia, pero vamos a revisar cuál es la situación de estos retenes en la ciudad capital. Veamos. En el 2014 yo me reuní con la ministra Iris Varela y con su equipo. En ese entonces logramos algunos traslados, pero el problema no es que no se logren los traslados, el problema es que no se logran a la velocidad necesaria para mantener descongestionado el calabozo. Es decir, la velocidad a la que Polichacao practica detenciones es mayor que la velocidad a la que se nos asignan los cupos. Entonces ahí se hizo, se organizó en ese momento una callapa judicial. Ese fue el primer fruto, vamos a decir, el primer fruto de nuestra denuncia fue que se hiciera esa callapa judicial en donde se logró liberar un poco, reducir el hacinamiento. En ese momento teníamos más de 160 detenidos. En este momento tenemos 86 detenidos en el calabozo. Les quiero recordar que venimos de más de 160 a principios de año, tenemos 86. Estamos, vamos a decir, menos hacinados, pero continuamos hacinados y la capacidad de nuestro calabozo es para 40 detenidos. La Policía Municipal de Gatillo, o sea, hemos crecido con detenidos. Nosotros tenemos ahorita aproximadamente más de un 250% de la capacidad de nuestros calabozos. Tenemos personas ya con bastante tiempo internas y esperando traslados. Hemos tenido retrasos hasta de un año, hasta de un año y medio. Hemos tenido personas privadas de libertad ya casi con un año o más de un año. O sea, a veces son tres meses, cuatro meses, cinco meses en el traslado de cada uno. A pesar de que todo con la parte de la consultoría jurídica se maneja insistentemente, o sea, llamamos a la parte del Ministerio Público, ellos nos apoyan, pero los traslados no llegan como tal. En este momento me da casi un 25, 27% también de funcionarios adscritos nada más a lo que es custodia y traslado de detenidos. Y así necesito también a veces apoyo de la parte operativa cuando se hacen los traslados. En el caso nuestro, la Policía de Sucre, la capacidad de nuestros calabozos, que se hizo una inversión hace un año importante para reestructurarlos, nuestros calabozos que siguen siendo centros transitorios, como lo establece la ley, su capacidad de 70 personas máximo. Sin embargo, hoy tenemos 144. Hace un mes y medio aproximadamente, casi la mitad de los que se encontraban que superaban los 200, a través del Ministerio se le dio unos cupos que fueron trasladados, un número importante. Pero el día a día del trabajo policial hace que tengamos detenidos. De repente se hace hoy un traslado y a lo mejor de un mes y medio se hace otro, pero también puede pasar cuatro o cinco meses sin ningún tipo de traslado. Y por supuesto esto perturba toda la acción. Y nosotros para trasladarlos tenemos que adquirir los kits. En este caso muchas veces lo ha hecho directamente la Alcaldía. Son unos kits específicos de vestimenta, utensilios, que se le tiene que otorgar al detenido para ser trasladado y ser recibido en los centros penitenciarios. Lo contrario, no te lo reciben. Y por supuesto es costoso. Por ejemplo, comprar 120 kits aproximadamente está por el orden de los 18 millones de bolívares. Y por supuesto a una alcaldía le pega porque descuadra su presupuesto. Bien, continuamos. Y el Parlamento venezolano insiste en la necesidad de reformar el Código Orgánico Procesal Penal al tiempo que considera que es necesario unificar esfuerzos entre todos los poderes públicos. Veamos la información. Le reitero a la ministra Ibre Valera este mensaje exclusivo para la ministra y para el propio presidente de la República que deben ellos abordar ese tema. Que incluso deberían darle cumplimiento, como no se está haciendo, al artículo 272 constitucional donde se establece que los centros penitenciarios y este tipo de centros deben ser descentralizados porque esto se trata de un problema general, holístico, complejo, donde no solamente están siendo afectados los gobernadores y alcaldes de la oposición sino también los del gobierno. Por eso es que yo creo que es importantísimo que esta reunión se produzca a la mayor brevedad posible y que nosotros, de una vez por todas, nosotros podamos en estos centros de reclusión momentáneos sacar al mayor número de privados de libertad, no en los operativos estos que se están haciendo, porque pueden ser muy buenos la operación Cayapa, pero son operativos, no son políticas públicas permanentes. Por eso digo que es muy importante darle cumplimiento al artículo 272 constitucional y que tengamos revisión del código para, por ejemplo, ordenar el establecimiento de una política pública que permita a los privados de libertad ser clasificados. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, he girado comunicaciones reiterativas y lamentablemente no hemos recibido respuesta. El defensor del pueblo, debo reconocer que hemos conversado, pero no hemos concretado. Bien, parte de la información me despido con un comentario en Twitter de José Nicolás Sánchez, quien dice precisamente de esta información que habiliten el código de enjuiciamiento criminal del Código Orgánico Procesal Penal no sirve. Parte de sus comentarios que agradecemos infinitamente. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles su preferencia, su sintonía y deseándoles éxitos y bendiciones. Hasta mañana.